Voy a ver si el viejo logro descojar, si le agarro una mentira y nada más. Voy a ver si el siente alguien, alguien que cuando yo calle, pues le quiere golpear. Y es que me acabo hablando de pensar, que otro quiera tu sonrisa y enamorar. Es que la voz a la mitad, que se la dan de abrumistas, que me quieren desafiar. No es tan feliz, que el siente alguien, alguien que cuando yo soñaba, que la eternidad y nada más. No es tan feliz, que el siente alguien, alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien, alguien que cuando yo soñaba, No dudo que tu tonto es ideal, pero hay gente que no sabe respetar. Se me ha pasado un montón, el vecino mal hablando, que si no sirve para nada. Si eres especial, si eres especial. No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, No es tan feliz, que el siente alguien que cuando yo soñaba, Pensar que otro viera, sonrisa enamorada Recuerda ver tus asistentes, que no ves cosa más Sobre la muerte en tan bella realidad Sobre la muerte en tan bella realidad Cha-cha